Comiso, diputada presidenta, compañeros de la mesa de directiva, diputadas, diputados, compañeros y compañeras de esta decimosexta legislatura. El argumento es muy sencillo y contundente. Respecto del presente acuerdo, es preciso señalar que a la iniciativa objeto del presente documento en análisis, se le dio lectura en sesión número 24 del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de fecha 4 de mayo del 2021, turnándose la misma a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta legislatura, siendo que en fecha 29 de junio estas comisiones se reunieron para el análisis de la referida iniciativa, instruyendo en dicha reunión su dictaminación, quedando pendiente el análisis del impacto presupuestal. Expuesto lo anterior y en virtud de que dicha iniciativa traería consigo una figura implementada a nivel federal como teletrabajo, se considera de vital importancia que sea retomada y dictaminada, por lo cual se requiere que dé la aprobación de la presente prórroga hasta por 90 días. Suplico el apoyo para apoyar a los trabajadores de Quintana Roo. Es cuanto.